Bueno, parecía que el encuentro iba a acabar con un empate y finalmente en el minuto 90 gol en contra. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, la verdad es que hemos ido al por el partido al final, queríamos ganar en nuestra casa y no hemos parado la contra. Nos han pillado ahí un 4-3. Ha habido dos compañeros que quizás han podido pararlo, pero bueno, uno tenía amarilla y el otro no ha visto claro, hemos dudado. Luego ha sido un error en cadena y al final nos han llegado una vez y no nos han hecho un gol. El fútbol es así. Hay veces que, bueno, por mucho que llegues y si no estás acertado, te la pueden meter. Entonces, quizás hay que corregir eso, hay que intentar parar esas contras y que no vuelvan a pasar. Hablando de empates, ¿soy usted el equipo de tercera que más empates ha registrado en lo que va de temporada? ¿Cómo vas a lograr cambiar esta situación? Pues mira, hoy precisamente más vale un empate que no perderlo. Entonces, bueno, nosotros somos un equipo muy competitivo que casi todos los partidos a la gente les cuesta ganarnos. Prácticamente no hay un partido que nos ganen de más de un gol y bueno, eso es síntoma de que el equipo está trabajado y lo que digo, más vale un empate, no nos importa empatar si al final no se pierde. Entonces, pues bueno, preferimos un empate a perder. Esta semana toca doble esfuerzo, partido el miércoles y partido el domingo. ¿Creéis que os va a pasar factura? Nada, porque además hay plantilla de sobra, quizás rotemos o no sé lo que quiera el míster, pero yo creo que no nos va a pasar factura. Además, tenemos algunos días de descanso, el domingo jugaremos por la tarde y el miércoles es por la tarde también. Entonces, ya va a haber tiempo para descanso. Yo creo que no nos va a pasar factura. Además, os toca contra el Parla Escuela, el colista. ¿Creéis que será un partido más o menos asequible? No lo creo, porque además, no sé cómo ahora queda hoy, pero los últimos resultados del Parla Escuela están siendo muy reducidos, están perdiendo por la mínima. Yo creo que ya es un equipo que cada vez está más trabajado y va a ser bastante complicado. Además, tenemos excompañeros allí, Galán estuvo allí, o sea que va a ser un partido muy complicado. De acuerdo, muchas gracias. Sí. Sí.